¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RT, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Farruko, señores. Farruko, quien últimamente ha sido tendencia, ha sido viral por la situación que está pasando, por las cosas que ha dicho que poco a poco le va a cumplir a sus, a los compromisos que tiene y también por la situación del avión, señores. El avión de Farruko que viajaba a Farruko tuvo que aterrizar de emergencia, señores. El avión privado en el que viajaba Farruko, cantante urbano puertorriqueño, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. La información fue dada a conocer por el mismo artista a través de sus historias de Instagram. Farruko, señores. Aterrizaje de emergencias. Aquí lo tengo, vamos a, aquí tengo lo que él posteó. Aterrizaje de emergencias. Sí, déjame quitarme esto que me hace. Se puso tenso allá arriba, pero andábamos con papá Dios. Él sabe lo que hace. Te amo. Gracias papá. Pudo ser peor. Escribió en su cuenta de Instagram, como dije anteriormente, el cantante Farruko. Es difícil. Entonces, ellos, tengo por aquí la información del nuevo día, en la aeronave en la que viajaba el cantante de música urbana junto al productor puertorriqueño, José Pompi Vallejo. Señores, saludos para Pompi Vallejo, tremendo fajador. Tuvo que hacer su aterrizaje de emergencia en un aeropuerto del estado de Texas, según una publicación del periódico mencionado el nuevo día. El productor, el productor Pompi Vallejo publicó varios videos cortos en su cuenta de Instagram. El vuelo era privado y por lo que se observa en los videos, se trataba de un grupo reducido de personas. Dice Pompi Vallejo, estamos hablando de el aterrizaje de emergencia del avión de Farruko. Definitivamente Dios tiene todo previsto. Un aterrizaje de emergencia que no pasó de ser un gran susto y que nos recuerda a los agradecidos que debemos de estar todos los días cuando Dios nos permite abrir los ojos. Un gran trabajo de la tripulación y de todos los servicios de emergencias del aeropuerto donde aterrizamos. Dios es bueno, bendiciones a todos y puso unos varios hashtags, Vallejo. Farruko, que en un concierto se convirtió al evangelio, pidió perdón por el contenido de sus canciones. Farruko. Entonces, en un aeropuerto de Texas aterrizó de emergencias el avión en el que viajaba Farruko, señores. Farruko, que dije nueva, que digo y repito, pero suscríbase, por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Él dijo que poco a poco le está cumpliendo los los contratos que tiene muchos compromisos tiene Farruko y eso señala y de verdad llama la atención porque lo profesional que se ha que se ha comportado como todo como todo un profesional Farruko en cuanto a diferenciar sus creencias y también su pasión que es la música. Cada día Farruko gana más terreno. Por ahí vienen los latinamas, los latinamericanos, donde se espera que Farruko tenga otra participación. En premio lo nuestro lo vemos aquí y Farruko también obtuvo una gran participación, una excelente participación. Farruko. Así que nosotros desde aquí agradecidos que no pasó a mayor esa situación de Farruko en ese avión. Ustedes saben que hace tiempo, varios meses, el mundo de la música urbana perdió a Flow LaMovie en un accidente aéreo. Muy lamentable la noticia de Flow LaMovie consternó a todos y ahora otro artista. Si no me hace recuerdo de los el último problema con un artista fue y lamentablemente se no se fue a destiempo, fue Flow LaMovie que dije a Donnie había viajado en ese avión. Bueno, y ahora resulta la situación de Farruko con el avión en el que viajaba. Farruko que los premios lo nuestro en otras premiaciones, en otras presentaciones ha llevado el evangelio una palabra de aliento, una palabra de motivación y cada día. Él muestra más, pero más inclinación, sí, inclinación y temor a la palabra de Dios. Ahí como lo dice Farruko, Héctor Urfado también se pronunció en una reciente entrevista donde dijo que lo que está haciendo Farruko es de valiente y que muchos quieren hacer eso, pero no se atreven a dar el paso. Para nosotros es más que un placer, es más que uno. Yo tengo un drop, ahora hay un drop, sí, un saludo de Farruko hace mucho, cuando empezó Farruko y eso, pero Farruko para nosotros es un, es, ha crecido muchísimo. Farruko es una superestrella de reggaetón, de la música urbana. Apenas cuando inició nosotros, nosotros enfocamos la mirada en Farruko que tenía todo potencial porque que es versátil, señores. Si yo me voy, si nos vamos a la cuenta de Farruko, yo la tengo por aquí. Vamos a buscarla. La cuenta de Farruko en Instagram. A ustedes les gustan todo esto, ¿verdad que sí? Que yo le busque todo esto. Vamos a buscar la cuenta de Farruko en Instagram. Vamos a ponerla ahí seteada porque yo tengo por aquí. Vamos a seteada, espérate, vamos a seteada por aquí. Sí, Farruko. Vamos a buscarla primera, primeramente. Farruko, primeramente, sí, así mismo. Vamos a buscarlo primero, después aquí, ¿dónde está Farruko? Miren. Vamos a buscar la cuenta de Farruko. Aquí está Farruko. Aquí está con uno. Aquí está Farruko. Tengo algo más de Farruko. Para que ustedes vean que tiene 20.6 millones de seguidas. Miren, ahí está. Ahí está el history. Aterrizada de emergencia. Ahí está. Hace 16 horas de esta situación. Está aterrizada de emergencia. Lo dice Farruko. Ahí está. El ruido del avión. Entonces Farruko, el avión tuvo que aterrizar de emergencias en Texas. Señores, suscríbanse, denle me gusta, compartan. ayúdanos a seguir creciendo ustedes disfrutaron del concierto de Arcángel La Maravilla señores vayan a los videos que están aquí y sigan disfrutando de este súper contenido de Arcángel en Puerto Plata miren Arcángel tenemos muchísimo contenido, muchísimas cosas así que sigan apoyando el capitán R de Farruko aterriza de emergencias, su avión en el que viajaba junto a Pompi Vallejo señores Farruko, let's go